Sí, bueno, la Turji está dentro de ese sector de energía que está sufriendo, pero en su conjunto. Estamos viendo cómo Viverrera también está en mínimos de 2023, está cayendo con bastante intensidad cero que lleva de año. La red eléctrica también está un poco tocada. En principio, un sector que más o menos, o está coincidiendo la caída desde que la COP28 se apostó, o se le dio un giro de 180 grados a la energía nuclear. En ese sentido, sí es una apuesta energética bastante importante que podría restarle un poco de protagonismo a otras fuentes de energía, como es el caso del gas natural. El gas natural, además, se está viendo amenazado por las energías renovables que están empezando a funcionar con bastante intensidad. De hecho, ya hay países de Europa del Norte donde la producción de energía eólica se supera tranquilamente 70%. España, recientemente, en el mes de enero, el 50% de la producción eléctrica ha sido energía eólica. Luego, todo esto hace que la demanda de gas se reduzca con bastante intensidad. El precio de gas está también bajando, además, porque los inventarios de partida, por motivos geopolíticos, con la guerra, con el conflicto de Rusia y Ucrania, etc., pues se llevaron los inventarios a máximos. Luego, todas estas derivadas están haciendo que el precio de gas esté a la baja, que la demanda sea un poquito más baja y está afectando negativamente al precio de la acción.